Serán en el Salón Cádiz del Palacio de Congresos, donde se presente este libro el próximo jueves. El autor Arturo Vinuesa asegura que Gibraltar desde dentro, desde cartella a nuestros días, es una especie de ensayo y recuerdos de vivencias personales sobre la historia de Gibraltar, con sus avatares, las inquietudes de sus habitantes, sus deseos y anhelos de futuro, sus distintas opciones políticas y la problemática bilateral entre el Reino Unido y España. Arturo Vinuesa nació en Gibraltar de madre británica y padre español. Ingresó en la Academia General de Zaragoza y permaneció como teniente largos años en África. Como comandante se diplomó en Estado Mayor por los ejércitos de España y del Reino Unido, en operaciones psicológicas en este último y en inteligencia superior por los de España y Estados Unidos. Durante diez años permaneció en el Estado Mayor de la Defensa y fue designado agregado de defensa en las embajadas de Bagdad e Islamabad y posteriormente jefe de operaciones de la misión de la Unión Europea en la Guerra de los Balcanes. Es doctor en Ciencias Políticas, académico y vicerector de la Academia de la Hispanidad, cofundador y antiguo secretario general del Instituto Español de Estudios Universitarios en Seguridad, Defensa y Política Exterior de la Universidad Europea. Miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Colabora en diversas cadenas de televisión, radio y prensa sobre temas de estrategia y política exterior. Es autor de varias obras sobre inteligencia estratégica, los conflictos de Afganistán, la antigua República Yugoslava, el islamismo y Oriente Medio.